Esta vez de 5 años, en aquella oportunidad, el sábado pasado el chico tiene 3. Bueno, este chico de 5 años fue dejado solo ayer en el shopping, más de una hora en una camioneta mientras sus papás presuntamente realizaban compras. Lo encontraron en el interior de la camioneta los guardias de seguridad del shopping, en una de las playas de estacionamiento. Los papás, como decía, tardaron más de una hora en regresar. Después fueron aprendidos. El menor quedó bajo los cuidados de un tío. Otra vez sorprende el caso de un menor abandonado en el interior de un vehículo. Tiene 5 años y ayer por la tarde fue dejado por sus padres solo en el interior de una camioneta. Efectivos de seguridad del Mendoza Plaza Shopping fueron alertados por frecuencia interna mientras estaban patrullando la playa externa, ubicada al costado este del Boulevard Pérez Cuesta. En el interior de una Ford Ranger Bordeaux estaba Tiago Junior Condo Delgado, de 5 años de edad, recostado en el asiento trasero. Al ser consultado por los guardias, el chico refirió que el papá lo había dejado cuidando la chata. Recién una hora después los padres llegaron al vehículo. Se trata de Donato Uconde Umiri y Marina Delgado Catarí, ambos de nacionalidad boliviana. En el caso intervino la oficina fiscal número 9. Los papás fueron aprendidos y el niño va a quedar bajo el cuidado de un tío hasta que la justicia defina qué van a hacer de ahora en adelante. Lo cierto es que sorprendió entonces otra vez un niño abandonado en el interior de un vehículo, esta vez en la playa de estacionamiento del shopping.